Muchos sabemos que en Minecraft Bedrock no existe el modo Hardcore como lo está en Minecraft Java ¿Pero sabías que lo puedes tener? Aquel modo de juego donde literalmente con cualquier tipo de muerte que tengas No volverás a poder usar este mundo ya que quedará absolutamente perdido Y sí, este modo de Hardcore es un add-on que es traído para la comunidad de Minecraft Bedrock Sirve para consolas, Windows 10 y Xbox y obviamente Android Puedes jugarlo con amigos y ver que tanto pueden llegar a durar en este increíble mundo Tan difícil que es el Minecraft en modo Hardcore Y ya sabes, para tenerlo solo tienes que ir al link que tengo en el comentario Y ahí te explicaré con mayor detalle cómo tenerlo